Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera, mi nombre es Alisa y los invito a que se suscriban al canal, ya saben que nada más de darle a la campanita les llega la notificación cada vez que suba un video, debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también y recuerden de mandarme a Facebook en Rincón de la Hechicera todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia, sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, ogam, vidas pasadas, si quieren tener contacto con alguien que ya se murió lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot, si están embrujados, estancados, ustedes hicieron algún tipo de, ahora sí que de brujería para hacerle daño a alguien, tienen que romperla, más que estamos terminando el año y vamos a iniciar otro con mucho, mucho carno todavía, entonces es mejor liberarse de todas las ataduras para que ustedes puedan moverse y puedan avanzar y puedan lograr las cosas que quieran, si no va a ser un año que va a ser complicado para ustedes, si hicieron algún tipo de cosas y si aparte traen algún tipo de brujería, ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizo, vitales predicciones, jueves paranormal, gracias a todos por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben, tenganme paciencia, no se desesperen, poco a poco voy contestando todos los mensajes, entonces no se desesperen por favor, porque recibo muchísimos mensajes todos, todos los días, y bueno, lo que siempre les digo, no se dejen engañar, no tengo otras redes sociales, nada más las que les van a aparecer aquí debajo de los videos, no me dejen ni su nombre, ni fecha de nacimiento, ni signo de zodiaco, ni correo, no me dejen nada debajo de los videos, solo déjenme sus comentarios, sugerencias, pero no me dejen sus datos, porque otra persona puede hacer mal uso de esos datos, todo lo que ustedes quieran, todo es por medio de mi página y de mis redes sociales, y vamos a ver como viene la energía para estos días, que me han estado mandando muchísimos mensajes, diciendo, Angie por favor, las predicciones nuevas, y ahorita vamos a ver, quiero que chequen los otros videos, en un ratito les voy a compartir en mi página, pero ya les puse, si mal no recuerdo, en agosto, en las predicciones que hice, les dije, que venía un bicho nuevo, una variante que iba a ser súper contagiosa, más que la otra, y que venía de África, y que venían otra vez confinamientos, y muchas cosas, entonces, hay veces que me dicen, oye, tú nada más dices cosas negativas, y por qué no dices nada bueno que vaya a pasar, y también se los he dicho en cada video de predicciones, es eso, las cosas negativas, de las cosas negativas, nos tenemos que cuidar, de las cosas positivas, no, las cosas positivas llegan, y nadie nos tiene que decir, oye, va a estar el sol súper lindo, oye, te va a ir muy bien en tu trabajo, esas cosas nos van a llegar a cada uno, de las cosas negativas, sí hay que prevenirnos, por qué, porque si nosotros sabemos qué es lo que va a pasar, a lo mejor tomamos cuidado, decir, ok, yo me pensaba ir de viaje a tal lado, no lo voy a hacer, o voy a poner a lo mejor como menos días, para que no me vaya a quedar ahí varado, o puede ser que en tal lugar vaya a haber una tormenta, entonces me quede ahí, mejor no voy a ir, o mejor busco un lugar de sol, o si va a llover durísimo en tales lados, pues a lo mejor no busco un lugar de playa, porque me voy a tener que quedar encerrado en el hotel, si a lo mejor viene algún desastre natural o algo, ok, y entonces voy a prevenirme con comida, con lámpara, o sea, entonces es importante saber qué es lo que va a pasar, y en qué se va a usar, en qué tienen que poner atención, para poderse prevenir de las cosas que vengan, entonces es muy importante que vean qué es lo que va a pasar con lo que veamos, y que chequen los otros videos, se los voy a estar compartiendo en mi página, diciéndoles, en tal fecha de este año o del año pasado, les dije esto, esto y esto y esto, y es lo que está pasando, y también lo que les he dicho muchas veces, no justo lo que yo les voy a decir ahorita, tiene que pasar este año, las cartas no siempre marcan el momento en el que estamos ahorita, puede ser por ejemplo si salen cuatro, cuatro semanas, cuatro meses, cuatro días, o de aquí a abril, o estos próximos cuatro meses, entonces las cartas sí son muy precisas en muchas cosas, pero en los tiempos no es lo mismo, los tiempos que uno ve en las cartas, porque son otros planos de conciencia y otros guiarlos que van abriendo ese panorama, al calendario que tenemos nosotros, entonces hay que poner mucha atención, porque eso se los he dicho, creo que desde los primeros videos que empecé a hacer, entonces veamos, viene un cierre de año muy fuerte, vienen cambios muy bruscos, ya les había dicho que cada cierre de año, o cada cierre de mes, o cada cambio de estación, iba a ser muy fuerte, ¿por qué? porque seguimos ahorita todavía con años de mucho karma, vamos a entrar al 2022, que ya les hice el video del 2022, vean el de enero, que si sumamos los cuatro, o sea los tres, dos, 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 da un seis, el seis es un número de cierre de ciclo, y es un número también de karma, entonces de todo lo que no aprendimos este año, todo lo que no soltamos, todo lo que traemos ahí, si no nos, o sea si nosotros no arreglamos todo eso, lo vamos a ir acarreando al próximo, y las lecciones van a ser súper duras, entonces viene ahorita un cierre de año muy fuerte, yo veo aquí dos temblores muy fuertes de aquí a antes de mediados de enero, o sea que estamos como a 20, 20 y tantos días de que pasen esos dos temblores fuertes, veo también como ya les había dicho, y creo que se los dije en agosto o antes, que el invierno se iba a adelantar, vamos a ver varios lugares bajo la nieve, no va a haber electricidad, va a haber apagones, vienen tres apagones que van a ser muy fuertes, muchos problemas de nuevo con el combustible, con el petróleo, otra vez el petróleo va a caer, viene una devaluación muy fuerte, una inflación muy fuerte, vamos a ver un barco que va a quedar como a la deriva, va a tener muchos problemas porque se ve como que está en alta mar, yo veo que de los lugares que vienen ahorita como mucho conflicto también con los desastres naturales, veo algo que viene de Asia, algo que está en Hong Kong, Colombia, veo aquí también algo en Puerto Rico, y aquí hay algo también que es muy importante porque veo muchísima agua, pero es algo como si fuera una isla o un lugar que está un poco alejado, que también puede haber como un problema muy muy fuerte, vamos a ver desabasto de comida en los seis primeros meses del año, no quiere decir que a partir del sexto esté todo fluyendo bien, pero los seis primeros meses del año van a ser muy complicados en muchas cosas, ¿por qué? por la inflación, por la logística de las cosas, de los desastres naturales, que a lo mejor no puedan surtir las cosas, lo que tenemos ahorita de los contenedores, que también eso ya se los había dicho en otros videos, es más, creo que eso se los dije desde marzo del año pasado, luego chequé los videos, pero se los voy a ir poniendo en mi página para que vean, en tal fecha les dije eso, para que ustedes puedan ver exactamente el video que les dije, y ahorita lo que vamos a ver del bicho este, que tenemos ahorita que está casi predominando, va a predominar, pero ese no va a ser el que va a predominar ahora sí que durante todo el año, vamos a ver todavía antes de que termine el próximo año del 2022, vamos a ver dos más, y que van a ser mucho más fuertes y mucho más contagiosos, y uno de ellos va a sacar como cosas en la piel, o hay algo que va a sacar como cosas en la piel, como hongos, erupciones, fuegos, algo que va a salir sobre este, en la piel, y vamos a ver muchos, muchos problemas ahorita también con el agua, agua de todo, inundaciones, lluvias súper fuertes, otra vez deslaves, veo otra vez una montaña o un cerro que se va a desgajar, otra vez van a quedar los coches bajo el lodo, como algo que pasó este año, y algo también muy importante, aquí yo veo que es como si fuera como un tsunami, porque es algo que tiene mucha, mucha agua, viene de Asia, puede ser como por Filipinas, por algún lado así, y es algo también que se va a llevar muchas, muchas casas que están ahí alrededor, viene también un problema con un techo o algo, pero esto es en una escuela, que se va a caer, se va a desplomar, y viene un incendio muy fuerte, esta es una fábrica, pero esta es en Estados Unidos, es como una fábrica y es algo, una nave industrial muy, muy grande, ahorita tenemos que tener cuidado también con la comida, porque aparte que va a subir mucho, con los desastres naturales que vienen, puede ser que se escaseen ciertas cosas, sobre todo los granos, que también ya se los había dicho en varios videos, tengan mucho cuidado porque vamos a tener mucho confinamiento, vuelven a cerrar fronteras de muchos lados, se vuelve a paralizar la logística de muchas cosas, y de todo lo que a lo mejor había estado como estancado, por lo de los contenedores, que no había estado fluyendo, no había estado llegando, con estos desastres naturales y con todo lo que tiene que ver con este bicho, se va a paralizar más, entonces puede ser que ciertas cosas estén mucho más caras, viene una devaluación muy fuerte antes de que termine el primer trimestre del año, no va a ser la única que vamos a tener, porque aquí marca otra parte que va a ser muy fuerte a partir de agosto, o de agosto en adelante, el año que entra vamos a tener, si este año tuvimos calor, el año que entra va a ser un calor que va a superar todo lo del calor de este año, o sea todas las temperaturas, todas van a ser superiores la próxima, se va a adelantar también la parte del invierno el próximo año, ahorita se va a adelantar, vamos a extender ese frío que va a ser muy muy fuerte en muchos lugares, pero el año que entra se va a recorrer también un poco más, o sea vamos a tener un periodo de sol mucho más corto, que lo que tuvimos este año, vamos a tener granizos, que van a ser, si en otro video de este año les dije que venían como unas bolas de béisbol, pues este año van a ser mucho más grandes, y yo veo que aquí viene un desastre natural muy muy fuerte para Brasil, veo también que vienen dos plagas muy fuertes, yo creo que esta es una como de langostas, o es algo también como que está en la arena o en el mar, y veo también algo que tiene que ver con unos insectos, entonces hay que tener cuidado, y va a ver aquí también como es como, no sé, es como si fuera como una guerra, o algo que tenga que ver con los países, pero aquí yo veo algo que tenga que ver con armas, son cuatro países los que están involucrados, y aquí marca el siete, puede ser siete semanas, siete meses, siete días, o antes de siete meses, que sería el mes de julio, y algo también que es muy muy importante, va a regresar una enfermedad, que pensaban que ya la habían erradicado, y se va a volver a dar, o sea, van a empezar a salir nuevos casos, viene también otro de los virus, que se van a empezar a dar, viene también otro de África, y hay algo que se va a empezar a desarrollar, pero este viene de Europa, de una parte de Europa, hay que tener cuidado también con el dinero, porque no va a estar fluyendo como quieran, vienen ahorita muchas guerras comerciales, vienen ahorita como muchos problemas, por cosas del gobierno, pero no nada más el gobierno, por ejemplo de México, sino gobiernos de muchos lados, ¿por qué? Porque ahorita van a empezar como a pelear, ¿no? Quién da a lo mejor como el antídoto, ¿no? Quién va a dar ahí como el remedio, para lo que estamos teniendo, quién está invirtiendo dinero, quién no está invirtiendo, quién está comprando medicamentos, y de todo eso viene como una guerra muy muy fuerte, en donde todo eso es como si alguien se va a acaparar las cosas, y no vamos a tener las cosas que queramos, pero todo relacionado a la salud, no solo en México, en varios países, es como escasez de cosas por acaparamiento de otros, pero les digo, es como de todo, todo lo que tiene que ver con la salud, vienen ahorita tiempos complicados, el año que entra puede ser un buen año, si nosotros nos centramos en las cosas que queramos, es importante trabajar de manera independiente, lo más que podamos, si ustedes trabajan en una empresa, o tienen un negocio, traten también de hacer otras cosas a la par, por si en algún momento algo se detiene, o no fluye como ustedes quieren, ustedes tienen otra entrada de dinero, porque va a ser un año que va a ser muy 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 intenso, el año pasado fue muy intenso, este año pues fue más o menos, porque ya pues relajaron ciertas medidas, y a lo mejor ya pudimos hacer casi casi nuestra vida normal, a lo mejor cuidándonos un poco, pero pudimos hacer muchas cosas, el año que entra va a empezar lento, y no vamos a volver a tener ciertas restricciones, o cosas como las que teníamos el año pasado, entonces no va a ser un año con completa libertad, sobre todo por la parte económica, y los desastres naturales, entonces es súper importante, empezar a ver, cómo le vamos a hacer el año que entra, empezar a tener agua, comida, pilas, va a haber muchos muchos desastres naturales, el año que entra también, aquí marcan cinco terremotos, que van a ser muy muy fuertes, veremos de 8.9, veremos uno de 9.3, veremos uno de 7.5, y veremos uno que a lo mejor no tiene una magnitud tan fuerte, es como entre 6, 7 y 6, 9, pero va a causar muchos destrozos, entonces hay que estar cuidado, hay que ahora sí que hay que estar cuidándonos, tener como les digo, un plan de emergencia con nuestra familia, y decir ok, en cualquier momento, si no hay teléfono, algo pasa, dónde nos reunimos, dónde nos podemos ver, para que veamos que todos estamos bien, o una forma de contacto, porque eso es muy muy importante, y vamos a ver también, porque me han preguntado, ¿va a temblar en México? ¿va a temblar en México también? Ya les había dicho que también el cinturón de fuego está a nada, en San Francisco viene también un evento, viene una inundación muy fuerte, en Nueva York veremos otra vez, unas inundaciones peores que las del año, bueno, de este año, no voy a decir del año pasado, no, que este año, va a ser un año también de toma de decisiones, un año en donde tenemos que tomar el control de nuestra vida, en un año donde vamos a tener que trabajar mucho más, en todos los temas relacionados con salud, salud física, mental y espiritual, porque ya les he dicho, todo esto es como si fuera, como un videojuego, como una prueba, es como si nos estuvieran probando, qué podemos hacer, cómo podemos resolver las cosas, para poder pasar al siguiente nivel, recuerden que estamos cambiando de frecuencia vibratoria, ya empezamos como un camino, y a todos los que pues se les ha quedado ahí como dormida la conciencia, y no han despertado, les va a costar mucho trabajo, entonces hay que poner atención, hay que estar atentos, hay que estar en alerta, hay que mandar luz, amor a todo el planeta, no hay que tener miedo, porque no es vivir con miedo, es nada más vivir precavidos, es como cuando nos ponemos el cinturón de seguridad, no nos ponemos diciendo, ay, voy a chocar hoy, verdad, no, me van a deshacer el coche, no, te lo pones, ¿por qué? porque si algo pasa, tú lo traes puesto, las predicciones son para eso, si algo pasa, tú ya tienes a lo mejor esas herramientas, para poder hacer las cosas que tú quieres, vienen ahorita también, una muerte muy muy grande, aquí marca como muchos animales, pero yo veo que son como animales que están en la tierra, entonces vamos a ver como, muchos animales que amanecen muertos ahí, y va a haber también una plaga, que se va a comer algo como frutas o verduras, o algo que esté en los árboles, lo van a comer, y entonces va a haber como carencia de ese alimento, que era importante en algún lado, o puede ser que también sea algo que se infecte, y ya no se pueda vender, entonces vamos a ver muchas crisis de muchas cosas, porque son parte de estas lecciones, de este aprendizaje, de esta prueba, que tenemos los seres humanos, por la época que estamos viviendo, recuerden que estamos viviendo la época del Kali Yuga, que es lo peor que podamos tener, y si todos estamos viviendo en este momento, y en esta época, quiere decir que todos necesitamos ciertas lecciones, y tenemos que aprender muchas cosas, entonces hay que tratar de no engancharnos, de no pelear, de enfocarnos en las cosas que son importantes para nosotros, traten de no planear viajes muy muy largos, sobre todo los primeros seis meses, a lo mejor algo cortito, que digan a lo mejor como, no sé, diez días, una semana, pero no, a lo mejor esos viajes que digan, no, pues yo me voy dos meses, o me voy un mes, o después de un mes me voy al otro, porque vamos a ver ciertas cosas, que a lo mejor, se van a salir de control, y que no, y que a lo mejor, bueno, no vamos a poder regresar a nuestro país, en el tiempo que nosotros queramos, vamos a ver también, dos problemas muy fuertes, con dos aerolíneas, que van a estar como, a punto de quiebra, o va a haber cancelaciones masivas, y va, eso sí es muy muy pronto, porque aquí marca, antes del dos, o sea, que antes de dos semanas, dos meses, dos días, o antes de febrero, o de aquí a febrero, y algo también que marca aquí, que va a ser también, como muy muy importante, vamos a ver los volcanes, va a haber tres volcanes, que van a hacer erupción, uno de ellos, va a causar muchos muchos destrozos, así como el que tenemos ahora, de la palma, va a empezar a correrse, toda la lava, y va a causar muchos destrozos, de los que están ahí, después de que se inicie, van a estar dos, el de Islandia, está como en riesgo también, de empezar a hacer erupción, al igual que el de Guatemala, entonces veremos, toda la parte de los volcanes, veremos todo lo que se quedó, este año, como en stand by, también de desastres naturales, que a lo mejor, empezó poquito, y luego no fue tanto, o sea, que se quedó detenido, el año que entra, lo vamos a ver, va a ser un año también, de muchas marchas, muchas manifestaciones, sobre todo de muchas, pues de muchas personas, que no están satisfechas, con las cosas de los gobiernos, entonces podemos ver, mucha inconformidad, y eso va a traer saqueos, pleitos, que las personas, no estén a gusto, y como es un año de karma, vamos a ver, mucha, mucha, pues mucha violencia, mucho pleito, a lo largo de este año, de este año que viene, entonces, hay que tratar de entrar, a este año, al 2022, de la mejor manera, para poder lograr, las cosas que nosotros queramos, hay que guardar, nuestro dinero, no es momento de invertir, no es momento, a lo mejor, de comprar casa, de comprar un terreno, de comprar una franquicia, o poner un negocio, por lo menos de aquí, hasta marzo, esperense hasta marzo, a ver cómo se van viendo las cosas, cómo se va moviendo todo, pero antes, ahorita no saquen créditos, no pidan préstamos, esténse un poco tranquilos, porque puede ser que ahorita, se embarquen con algo, que piensen que lo pueden resolver, y que después, en enero, febrero, no pueden, porque realmente, vamos a iniciar el año, no solo en México, en varios países, muy, muy complicado, entonces, cuiden todos, todos los aspectos, para que pueda ser un gran año, para ustedes, para ustedes, chequen los videos, que he subido, de cómo viene la energía, para enero, para febrero, marzo, y ustedes vayan planeando todo, y si lo hacen, van a ver que va a ser un buen año, para ustedes, entonces, bueno, pongan atención, porque vienen todavía, muchos temas de salud, y muchas cosas, que van a ser muy, muy complicadas, entonces, bueno, a vibrar alto, ya saben que, les deseo lo mejor, de lo mejor, felices fiestas, feliz, para los que, bueno, los que celebren navidad, feliz año nuevo, que sea, lo mejor, para cada uno, que cada uno pueda lograr, lo que cada uno desea, y ya saben que, bueno, les mando un beso, con mucho cariño, buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento, que vean este video. y ya saben que, Gracias por ver el video.